La plenaria del Senado aplazó para la próxima semana la votación del proyecto de ley que busca erradicar el uso de asbesto en Colombia. Más noticias de la actividad legislativa a continuación. La plenaria del Senado aceptó la renuncia del senador Carlos Fernando Galán, quien se apartó también del partido Cambio Radical con el que llegó al Congreso. En rueda de prensa aseguró que no estaba de acuerdo con las decisiones de esa colectividad frente a la segunda vuelta presidencial. La Comisión Séptima del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca acabar con el desperdicio de alimentos. El objetivo es que los excedentes de desperdicios de alimentos de las grandes superficies sean entregados cinco días antes de su vencimiento al bienestar familiar. En compensación, les serán otorgados beneficios tributarios. Habitantes del municipio de Ariari en el Meta enviaron estas imágenes al Senado de la República para pedir ayuda urgente por la creciente del río que arrasó las vías de acceso, varias viviendas ribereñas y ahora amenaza con anegar el casco urbano. Ya son más de 2.000 danificados. Varios líderes denunciaron que, a pesar de la alerta que habían enviado a las autoridades, nunca recibieron ayuda. La plenaria del Senado votará en último debate la ley que reconoce beneficios especiales a los reservistas de honor del país. Los integrantes de la fuerza pública que por actos de servicio hayan perdido al menos el 25% de su capacidad psicofísica podrán aspirar a becas de especialización en el exterior y programas de integración laboral. Con un proyecto de ley que tiene mensaje de urgencia, el Congreso busca salvar a la Corporación Autónoma Regional de la Macarena, Cormacarena, que le permitiría asumir el manejo ambiental de los 29 municipios del Departamento del Meta, responsabilidad que era compartida con Corporinoquía.